Hola amigos, hoy les voy a enseñar esta sierra sable de la marca de WALT La sierra sable es una herramienta que en México apenas se está conociendo por su utilidad cada vez se ve más es una herramienta que se ocupa mucho para demolición lo ocupan mucho en los deshuesaderos o la gente que se dedica a la remodelación a la hora de quitar, de demoler voy a hacer unos cortes, siempre que usen esta herramienta guantes y lentes voy a usar unas navajas Bosch esta navaja larga que es para metal y madera esta de WALT que ya está usada que es para metal una Milwaukee para madera y esta LENOX que trae es un filo diferente de carburo trae cachos muy pequeños, trozos muy pequeños de carburo de tungsteno que es para metal, esta sierra vamos a probarla, nunca la he probado, vamos a ver que tal y vamos ahorita, el primer corte que voy a hacer es en este polín de madera voy a poner mis guantes unos guantes Mechanics con protección en los nudillos y en el dedo estos guantes están muy padres, los pueden conseguir en las tiendas Mikkels si cuestan unos 500 pesos pero valen la pena para hacer más interesante el corte la parte que voy a cortar le vamos a agregar un clavo a ver, pásate de este lado para que no me acomodo aquí está un clavo y un tornillote lo vamos a meter ahí está, tómala aquí que se ve ahorita vamos a usar la sierra Bosch que dice aquí es flexible for wood and metal para metal y madera esta sierra sable inalámbrica de 20 volts está muy buena lo único que yo le agregaría que parece que ya se lo están agregando el indicador de carga en la batería ahorita no sé cuánta carga tenga no sé si me voy a quedar sin pila o no porque no trae indicador tenemos zapata que se puede acomodar se puede sacar fácil y tiene tres niveles la voy a poner en el más bajo y con el sistema que tiene de igual puedo meter la hoja así puedo meter la hoja al revés puedo meter la hoja del lado o del otro lado la voy a meter normal listo ya está siempre usen guantes y lentes cuando hagan este tipo de tiene un seguro muy práctico si le pongo el seguro ya nos activa el gatillo le quito el seguro ya vamos a trabajar listo vamos a cortar aquí se ve cómo cortó el tornillo y el clavo el tornillo y el clavo aquí están el tornillo y el clavo no sé cuál sea cuál pero la cosa es que lo cortó sin ningún problema y en muy pocos segundos ahora voy a cortar un fierro grande vamos a quitarlo tienes que pesarlo fuerte cuál cortamos primero ¿es macizo? sí este banco prensa urrea es de lo mejor que hay ahora vamos a probar otra cuchilla vamos a probar la Lenox con carburo garbage grit vamos a probarla nunca la he usado vamos a ver qué tal no que ya que no voy a vamos a probar vamos a probar y vamos a probar como pueden ver ya está empezando a cortar vamos a seguir esta es barra sólida y pues vamos a ver la diferencia con una dentada con una sierra dentada aquí podemos ver lo que se, como se dañó vamos a probar con una de la marca de Walt esta ya está usada pero vamos a ver que tal vamos a ver si cortamos más rápido podemos cortar mucho más rápido con la sierra dentada y esto que ya estaba usado ahora vamos a poner la hoja grande ahora vamos a hacer por último un corte largo con una sierra milwoki para madera bueno pues es una buena opción gracias hasta luego ok 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 gracias 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 por ver el video.